En este momento, este anuncio que nos hace el señor Mercadé nos llena de gran satisfacción porque es un resultado importante para Costa Rica en una estrategia que como ustedes saben hemos venido redoblando en cuanto a su ejecución en esta administración que es el impulso a la inversión fuera del Gran Área Metropolitana ampliada. Es un esfuerzo que hemos abordado por encargo del presidente Solís en la alianza público-privada que constituye en COMEX, el Ministerio de Comercio Exterior, ProComer y Cinde y que nos ha puesto a trabajar de manera intensa con las comunidades fuera del Gran Área Metropolitana. Este trabajo es un trabajo importante, es un trabajo que hemos lanzado en esta administración con enorme entusiasmo, con gran dedicación y que incluye al gobierno central, a los gobiernos locales, a grupos comunales, organizaciones claves en el sector, en los diferentes sectores productivos y en general el sector productivo nacional. Es una tarea retadora, como todos sabemos, porque las condiciones que tiene nuestras regiones fuera del Gran Área Metropolitana suelen ser diferenciadas, no para arriba sino para abajo. Y por lo tanto, esto representa un reto importante para todos, para el gobierno, para las empresas y para las mismas comunidades. En el caso específico de este anuncio, Guanacaste, como ya se ha indicado, albergará una inversión ejemplar, es una inversión productiva de calidad mundial, la planta más moderna del mundo en concentrados de bebidas del sistema Coca-Cola y siendo Coca-Cola, como bien sabemos, el primer exportador de productos alimentarios de Costa Rica y el tercer exportador total de bienes del país, su aporte para que hayamos logrado superar la meta de los 10.600 millones de dólares y hayamos alcanzado 10.665 el año pasado, con un crecimiento del 7% respecto del año anterior en exportaciones, claramente nos llena de orgullo porque, aparte del aporte que ellos han dado, a futuro ese aporte será todavía mayor y su peso relativo y su aporte a las exportaciones costarricenses será mayor. En esta primera etapa la planta duplica las capacidades que ya ellos han estado, con las que han estado operando en Costa Rica, por lo tanto, la proyección sobre nuestras exportaciones será importante. Nada más terminar felicitando a Coca-Cola por la decisión, manifestándole nuestro compromiso como país de continuar trabajando con ellos para asegurar las condiciones que permitan crecer, tanto como podamos, en conjunto, esa inversión y esos empleos y esos beneficios, bienestar que se deriva de las actividades productivas, en este caso especialmente en beneficio de una región tan importante para nosotros como país como el de Guanacaste. Muchas gracias.